Chiquititos de Con Todo Respeto, muchas gracias por estar viéndonos una vez más y hoy tenemos una invitadasa de lujo. Ustedes ya la conocen, ella fue participante de la Academia de Código Fama, del Gran Desafío de Estrellas, ganadora. Después de una discografía gigantesca, está de visita a nuestro país. Vamos a disfrutar en esta ocasión de Fabiola Rouda. Bienvenidos al Carpool de Con Todo Respeto. Miren qué belleza de mujer. Vamos a darles... Bienvenida al Carpool de Con Todo Respeto. Te decía, y es que estaba grabando una historia antes, yo me rehusaba a hacer un carpooling porque decía, todos hacen un carpooling, los cantantes, ¿verdad? Y cuando se pudo está moda, pero yo había visto el carpooling que tú hacías, y tú, sí, tienes que hacer uno, ando en Ciudad de México, me rehusaba súper rápido para Guatemala y pues este es mi primer carpooling. Entonces, el primer carpool con Hans rico, así que estamos listos para empezar esta pequeña aventura y este trip para aprovechar aquí con Fabiola Rouda. Ustedes ya la conocen, pero no está de más hacer una presentación, quizá breve, de todo lo que ha hecho Fabiola, porque llevas cuántos años de carrera ya. Ay, canto desde pequeña, la verdad es que a mí siempre me gustó la música y como era mala en todas las demás materias del colegio. No, pues sí, la música es lo mío. Siempre me gustó cantar, componer, y estuve en varios programas, ¿verdad? De concursos acá en México, en Argentina, pero yo siento que mi carrera realmente empezó cuando empecé a hacer mi música original. Cuando decís, ok, ya me estoy ganando un espacio, un terreno, con las composiciones que hago, con la música y pues hasta creaste también una nueva fan base, ¿verdad? Es como iniciar el proyecto verdadero. Todo lo anterior fue como la preparación. Fue como una construcción a lo que querías conseguir. Sí. Bueno, y sabemos que Fabi inicia en un reality show en Guatemala, ¿o en dónde fue? Bueno, de hecho, mi primer concurso en el que estuve, así que participé en La Vida, fue un concurso que había hecho Teletón en mi país, en Guatemala. Ya sé. Ya sé bastante. Y gracias a este concurso me iban a mí, me iba a hacer una oportunidad para venir a competir aquí a Ciudad de México y me dio varicela. ¿Sí saben la vacuna? Sí, sí, los puntitos. Y pues no pude venir y empearon, creo que a la chica o el chico que había quedado en segundo lugar. Y pues yo lloraba, ¿no? Tiempo después surgió la posibilidad de estar en Código Fama. Sí. Ese fue mi primer concurso y me recuerdo que yo miraba en la televisión que estaban dentro de una casa, como vivían todos los chicos y agarraban de estos como, de todo lo que podías meter una moneda por lo que hacías cada semana y te van como, nosotros decimos chucherías. Chucherías para nosotros son como botanas. Ok. ¿Verdad? Así las papitas, que galletas, todo eso, ¿no? Y pues yo por eso quería entrar a Código Fama. Para probar lo que comían los niños, ¿no? Pero realmente logré entrar, me gustó muchísimo la experiencia, fue como bien inocente también. Además, ¿cuántos años tenías? Ay, yo tenía como 11, 10, 11 por ahí. Oye, y en varias ocasiones muchos periodistas te han preguntado ¿de dónde viene esa voz? Porque si te escuchamos hablar es una voz angelical y súper... Ajá, exacto. Pero cuando te escuchamos cantar, que ahora a ver si llegamos a ese momento y nos complaces con un pedacito, pero ¿es una voz que sale de dónde? Es muy raro porque... Y al principio no me gustaba mi voz. Porque todos los niños cuando yo llegaba a los concursos, así decían ¡Ay, viene la niña que canta como adulto! Y se ponían a llorar y no me hablaban. Y porque sí, es cierto, o sea, desde pequeña tuve la voz como adulto. Entonces, por eso me asociaban mucho como a Cristina Hilera. Creo que era como el mismo fenómeno, ¿no? Que ya desde niña cantaba como adulto y pues ya de adulta, sí, ya cantaba igual, ¿no? Me pasaba lo mismo y me asociaban mucho por eso, ¿no? Y me decían, tú le estás copiando a Cristina Hilera. No, es que son coincidencias musicales, ¿no? De la vida. Y realmente siempre he estado trabajando mi voz. Y justo yo ayer lo decía en un programa en el que tuve la oportunidad de compartir con otros músicos, que la voz es un instrumento bien curioso. Porque va amarrado de tus emociones y cada vivencia que tú tenés hace que tu voz tenga un groove, como un feeling. No sé si viste la película de Soul, que hizo Disney. Sí. Si te das cuenta, hay un momento donde ellos dicen, estás en la zona y se ve un músico con los ojos cerrados y justamente ellos cuando están como en la otra dimensión, logran ver que ese músico está ahí sin haber muerto. Que es como que ya es otra dimensión. Algo así es cantar cuando tienes un groove, un feeling y te conectas muchísimo. De hecho, cantar es la conexión de la mente con la voz. Si no, no afinas. No digas, no te saludas. Y no interpretas. Exacto. Exacto. Entonces, la música en general, la voz, son vivencias. Y creo que eso es como lo que es parte de mi sonido y de la voz. Y no sé, tal vez desde pequeña ya tenía todo eso, ¿no? Sí, naturalmente. Naturalmente. Es que mira, habemos personas que queremos cantar y cantar y la naturaleza no nos ha ayudado tanto. Porque es mental. Pero a lo mejor un día de estos me propongo cantar como Fabiola mentalmente y a lo mejor me sale una de tus canciones. Vale, luego vienes a México y estás en dos reality shows que creo que ya la gran mayoría sabe, pero estuviste en la academia. Así es. Con un... Yo no creo tan merecido segundo lugar. Ya sé. Yo opino. Porque la verdad, todos sabíamos y fue una academia muy polémica al ser la última generación. Ajá. Había mucha expectativa. Digo, era la primera vez que un centroamericano entraba a esta competencia. Estaba. Estaba súper nerviosa. Y pues a través de varios castings logré entrar para competir. Fue una experiencia linda. Aprendí muchas cosas. Pues en este industrano todo es color de rosa. O sea, creo que es como en todas las carreras, ¿no? Que seguimos. Siempre van a haber tropiezos, pero lo importante es como agarrarle la mejor lección a cada cosa y pues decir, ok, ya esto aprendí y ahora no me vuelve a pasar, ¿no? Y vas creciendo. Me tocó abrir la academia y luego fue el desafío de estrellas. Y en la academia estar encerrados, ¿no? 24-7. Había estado encerrado en Código Fama. Ya habías vivido la experiencia. Pero pues sí te sacaban, íbamos a la basílica, hacíamos como un montón de actividades. Y como niño lo vives diferente. Claro, no nos podían tener por el mismo régimen de la academia, ¿no? Aquí que les daban de comer ya preparado o ustedes tenían que cocinarse? Bueno, el almuerzo le decíamos nosotros, pero la comida te la llevábamos ya preparada. Ahora el desayuno, la cena, se la hacíamos nosotros. Porque eso no se veía. ¿O tú sí podías ver cómo vivían internamente en la casa? Pues yo hasta que salí me enteré que había un canal y que podías ver la academia a las 24 horas. Habían micrófonos. O sea, dormíamos con los micrófonos a las 24 horas. De hecho, no te lo podías quitar nunca. Solo para bañarte te daban 5 minutos. Si te lo quitabas como por más tiempo era una amonestación segura. No había, bueno, con nosotros no habían ventanas, no se permitían celulares, no se permitían relojes. ¿Y no te vuelve loco esa experiencia? A mí me gustó, tal vez soy masoquista. Pero a mí no me incomodó esa parte. Si miraba a mis compañeros de, ya que sueño mi familia, es que no he salido, es que la hora, es que no sé. Yo creo que ya eso no fue mi situación. Pero creo que los concursos manejan mucho la parte psicológica. ¿Qué fue lo más oscuro que viviste ahí? Algo que no hayas contado, por ejemplo. Bueno, yo creo que es que mi academia es difícil que no se haya contado nada porque todo lo podían ver. Yo no sabía que habían cámaras hasta en los baños. Sí. Ah, claro. Eso no te lo dicen al principio. Ah, yo vi por allí una... Se me cayó la cortina del baño. Así se zafó, ¿no? Y también hubo por allí una riña, ¿no? Con algunas de las... Ay, habían varios. Varios. Y me de ahí ya no querían ni que me hablaran. Y así estábamos todos, ¿no? Claro. Todos nos peleábamos con todos. Era un mar de llantos todo el tiempo. Creo que todavía lo que no me gustó a mí en mi generación es que nos podíamos nominar. Sí. Entonces, ah, me nominaste esta vez. A ti te tocó, ¿no? A mí todos me nominaban. Todos. Te querían eliminar. Todos querían los sábados o domingos. ¿Qué eran los domingos? Los domingos, sí. Los domingos, sí. Siempre estaba ahí en el banco de los acosados. ¿Pero qué te hacía sentir el que cada vez que tus compañeros te elegían? Me enojaba porque decía, ay, pero yo qué les he hecho, ¿no? Pero internamente. Claro. Decía, qué les he hecho. Pero al final te das cuenta que es una competencia. Y siempre estábamos nominados Luis Armando Botti y yo. Sí, siempre. Pareciera que todo el resto se encargaba, como era su estrategia, ¿no? De eliminar quizá a las personas más populares porque fuiste muy popular en la que te esperabas. Esa popularidad en la academia. Yo me imaginé que, porque voy a serte honesta, antes de irme a la academia, creo que los que organizaron todo estaban más a favor de Gerardo. De tu compatriota. Que hubieron algunos comentarios donde decían, ay, no, es que él sí va a llegar a la final porque está guapo y va al gimnasio y se ve bien. Y todo, yo decía, bueno, pero aquí vamos a una competencia de modelaje, vamos a una competencia de canto, ¿no? Cierto, sí, todo vale. O sea, es un todo, pero no puedes enfocarte solo en una fortaleza como esa. O sea, ¿cuándo vas a competir en canto? Y Gerardo que salió al inicio, ¿no? Sí, salió en el quinto programa. Entonces, yo al principio me sentía un poco triste y le decía a mis papás, es que siento que tienen la esperanza puesta. Y Gerardo que canta muy bien también porque tuvimos la dicha de crecer juntos. Ah, tú ya lo conocías. Mi papá lo apoyó mucho, de hecho, él grababa anuncios con mi papá porque mi papá era publicista, ¿ves? Y pues, yo lo conocía, ¿no? O sea, guau. Entonces, yo cuando entré a la academia, mi primera mentalidad fue, obviamente, yo voy representando a mi país, a Guatemala, pero hago esto porque me gusta la música. Pero me toca ganarme al público mexicano porque ellos no sé si van a votar por mi área. Por los comentarios que escuchaba a mi alrededor, ¿no? Y ya una vez entré, sí, no supe de nada. No vi a mi familia por todos los meses que estuve ahí y nada. Y pues ya, ¿no? Me la sorpresa de que al final, pues yo sí quedaría en el segundo lugar, sale Gerardo como en el quinto concierto. Y es que tú dentro no te imaginas lo que está pasando afuera. Yo pensé que la gente no me estaba viendo en Guatemala o en Centroamérica. Dije, bueno, lo están viendo más acá. Mi sorpresa más grande creo que fue cuando yo regreso a Guatemala. Yo iba toda despeinada, fachuda, decimos nosotros, así, fatal, ¿no? Sí, fachosa, fachosa, sí. Y dije, voy a llegar a dormir a mi cama. Cuando me bajo el avión, es la madrugada, como a las dos de la mañana. ¿Pero cuántos días después de la final? Como una semana después. Después de toda la promo y todo. Cuando salgo, eran mares de personas, así, cientos. Pareciera que recibían a alguien, no sé, de la familia real, de gobierno. Alguna cosa así, ¿no? Y toda la gente digo, ¿qué está pasando aquí? Y pues a mí se me ocurrió el día siguiente que yo quería ir a comer, ¿no? Con mi familia y no pudimos ni comer, ni entrar al centro comercial, nada. Y pues ahí me di cuenta del impacto que había tenido porque yo realmente no me metí a estos concursos para ser famosa, sino que se dio la oportunidad y pues pasó. Entonces nunca me imaginé como el boom de lo que algo así puede tener mediáticamente. ¿Cambió tu vida estar en la academia? Sí, la cambió mucho. Musicalmente no. Porque como uno canta covers, realmente no te ayuda como en un proyecto original, ¿me entiendes? A menos que hubiera sido como tipo Eurovisión o no sé, que competís con música original. Pero como persona sí. Aprendí muchas cosas de la industria, conocí mucha gente. Y viví esa parte, ¿no? Como de la fama, si se podría decir así. O más bien de conectar con las personas. Porque la gente a través de esos concursos te conoce. Si creas una cercanía. Como les puedes caer mal, les puedes caer bien. Totalmente. Y bueno, te regresas a tu país, estás un tiempo allí, hasta que haces una aparición sorpresa en la siguiente academia, cantando con tu paisano. Ah, sí, con Napoleón. Con Napoleón. Exacto. Sí, todo lo manejaban como sorpresa. ¿Eso fue antes de invitarte a cantar el nuevo himno o fue después? Porque por allí recuerdo que también cantaste un himno con Yair, Nadia. Ese día fue, fue ese día. Fue ese mismo día todo. Que fue el inicio de la academia, de la siguiente generación. ¿Te gustó esa experiencia? ¿Ya conocías a Napoleón? No, a él no lo conocía. He tenido la oportunidad de conocer a la mayoría de los que han venido a representar a Guatemala en la academia. Porque Guatemala es pequeño. Incluso te han invitado a ser jurado en el casting de allá. De allá, ajá. Sí, sí. A Napoleón no lo conocía. Y esa vez pues casi realmente con él no conversé porque lo tenían como apartado y a todos los alumnos también. Entonces estuvimos con Samuel que pues ya nos conocíamos, con Nadia y con Yair. Unas voces... Increíbles. Increíbles. Sí, te eligieron por algo. No lo crees. Y bueno, tú en esa ocasión tienes, tiene repercusión tu aparición en la televisión nuevamente porque no te habíamos visto en la televisión ya después de un rato. Ah, pero eso fue después del desafío. Ah, eso no fue antes. Ah, sí, claro. Eso fue después del desafío. Sí. ¿Y ahí ya había sacado disco o no había sacado disco? Pues el disco que había salido del desafío. ¿Qué fue para ti el tener ese disco? Pues van a decir que soy rara, pero a mí cuesta que me emocionen ciertas cosas porque yo soy más como de hechos. No me emociono con cualquier cosa que me dan. Sí, sí. Si me explico. Sobre todo cuando tiene que ver con mi carrera que es mi vida, ¿no? Entonces, pues yo me esperaba, no sé, tal vez un disco de música original. Porque allí tú no podías elegir. No, no podía elegir. Claro. Entonces, me acuerdo que todo fue muy rápido porque vine a grabar y el productor se fue ese mismo día de viaje a Costa Rica de vacaciones. Y así como, ¿tú es quién me va a grabar? Y pues me grabó otra persona que estaba en el estudio, que muy bueno él para grabar y todo como productor. Pero pues eran los mismos covers, no sé si me explico. Claro. Ya no fue una sorpresa. Ya no fue una sorpresa y no es como la misma emoción de decir voy a grabar mi música. Graben los covers y luego pues la sesión de fotos fue rápida en un teatro. Entonces sentí como que no le pusieron como tanto amor. Fue como cumplir un requisito. Exacto. Bueno, gano, hay que darle el premio. Ya, ¿no? No como ahora que yo hago mi música, pues sabes que puedes tomar hasta un mes solo con una canción. Pero es porque hasta los detalles más pequeños cuentan dentro de esto. No es como una maquina. Regresamos un poquito en el tiempo. Te hacen la invitación para formar parte del gran desafío de estrellas. ¿Cómo ocurre eso? ¿Recuerdas ese momento? ¿Quién te llamó? ¿Te mandaron un mail? Yo no iba a entrar. Y de hecho varios de mis compañeros tampoco. Porque el formato inicial, y sí empezó así, era de que hacían como muchas cosas como cirquenses. Y yo dije, pero es que yo no soy eso. Yo soy cantante. Claro. No, no me veo en un trapecio haciendo cosas. Así que primero no lo sé hacer o hacer el ridículo. Yo sé cantar. Yo sé cantar y ponerme algo así, ¿no? Entonces varios no aceptamos. Algunos sí iniciaron el desafío de estrellas. A la mitad del programa. Ah, claro. Porque tú no iniciaste con todos. No. Tú fuiste, otra vez más, una sorpresa. Y tampoco inició Miriam. Tampoco inició Miriam. Ah, claro. Allí pudo haber sido porque necesitaban más ganchos para el programa. Pues, dígate que yo como no vi mucho eso, justo cuando me regresé a mi país después de la academia, y antes de que me invitaran al desafío, yo estaba terminando el bachillerato. ¿Se puede decir allá? Entonces tenía que hacer como muchas tareas y tenía que sí que estar presencial, ¿no? Entonces me acuerdo que varios dijimos que no. No vi el programa. A la mitad nos llaman. A Miriam. No me recuerdo si a Samuel. A Nadia. A Nadia. A Samuel. Claro. Entramos varios, ¿no? Sí, sí. Creo que el travieso también. Los hijos de José José. Sí. Ajá. Aranza, si no estoy malo. Claro, sí, sí. No sé si ya estaba allá. Entonces, pues, ya entramos y me llamaron. Yo estaba en el colegio, recibió la llamada y me dice mi papá, ¿vas mañana para México? Ah, sí. ¿Cómo así? Sí, al desafío estrella, pero esta vez no te quedas allá en una casa, sino que como yo tenía que terminar el colegio. Claro. Y, pues, viajé todas las semanas. Entonces yo estudiaba de lunes a jueves. O sea, estabas en la escuela en Guatemala y llegabas los fines aquí. Yo estudiaba de lunes a jueves y viajaba los viernes para cada ciudad de México y, pues, ya hacía el programa y me regresaba otra vez el domingo después del programa. ¿Y que llegabas directo a ensayar y al programa? Directamente. ¿No te daba la vida para otra cosa? Para nada, ¿no? Yo tenía una práctica porque después del código fama, regresando un poquito atrás, yo viajaba a Argentina mucho porque me agarraron para un programa que se fue. No a showmatch. Claro. Entonces yo estudiaba lunes, martes y miércoles y los jueves en la mañana viajaba de Guatemala a Argentina y así fueron todas las semanas. Ya tenías más o menos tu manera de vivir de esa manera. Exacto. ¿Tú querías ganar el Gran Desafío de Estrellas? Yo sé que es una pregunta quizá medio torpe, pero ¿cuáles eran tus expectativas respecto al Desafío de Estrellas? Bueno, yo creo que siempre que uno se mete al concurso la expectativa es ganar. Todos, ¿no? Tenemos esa idea. Yo ya no sabía si iba a ganar o no por todas las experiencias que he tenido de que siempre que había segundo, en tercero, me ganaba la hija de no sé quién, la nieta de no sé quién. Siempre me ganaba, según decía, pero ¿por qué no? Y entonces no tenía la expectativa de ganar. Sin embargo, algo de repente me decía a mí, debe ser que sí. Conforme fue pasando el programa, pues yo miraba ciertos favoritismos. Dije, no, pues siempre no. Pero pues ya estoy acá y voy a aprovecharlo al máximo, ¿no? Cuando gané para mí sí fue una sorpresa, porque yo no me imaginé que fuera a ganar. O sea, esa cara de sorpresa que te vemos en la final del Gran Desafío es porque no, o sea, pensaste una vez más que te ibas a quedar en segundo lugar. Ajá. Entonces por eso mi reacción fue como que Rafa Aranea dice, primer lugar, Fabiola, yo, ¡ah! Y que hasta después, ¿no? Es como... Sí, como que reaccionaste segundos después. Segundos después, exacto. Y bueno, allí termina tu etapa en los reality shows. Exacto. Para iniciar una carrera de manera independiente, ¿cómo es para ti el iniciarte ya con lo que tú querías hacer? Fue volver a empezar de cero. Cada vez que, pues, te renovás, por así decirlo, o en mi caso terminé esa etapa de los concursos, junto con todo eso, pues volví a comenzar. Y al volver a comenzar, empecé a experimentar haciendo música, pasé por varios géneros. Entonces, siempre lo que iba como el pop, el electrónico, el pop rock, como que no me salía a otros así al extremo que no fueran dentro de esos, ¿no? Me estaba como buscando a mí misma. Tal vez de haber estado en tantos concursos que todos te dicen qué hacer y que todos tienen la respuesta de la fórmula de la vida. Eras como un mix en ese momento, ¿no? Ajá. Algo que sí siempre tuve claro es que a mí me gustaba el soul y el R&B. Las voces como Aretha Franklin, Janis Joplin, Eta James, Ella Fitzgerald, el grupo Heart, como que siempre fueron mi influencia desde pequeña. Y de hecho, gracias a eso que escuché, pues yo tenía como toda esa riqueza musical en mi cabeza, ¿no? Eso es lo que yo escuchaba desde pequeña, ¿no? Entonces, eso siempre lo mantuve como en la voz, en cualquier género que lo hiciera. Pero, pues ya luego de varios como producciones que fui haciendo, que me fui encontrando, por fin logré como mezclar el género del soul, del R&B, del experimental, del funk, del rock, dentro de mi música original, haciéndolo en español, que el soul es súper difícil hacerlo en español, pero se logro. Claro, el transformar música que originalmente se crea con letras en inglés, al hacer la transición, seguro que no es nada sencillo. No, cambia muchísimo en español. Y pues ya fue como un prueba de error, prueba de error, hasta que en el 2016 sacó la primera canción que se llama You left me nothing but blues, pero también estaba la versión en español, que era nada más que este blues, dame tu amor, que también esta canción, y pues ya tenía una poco de mezcla como de blues, con rock y pop, la otra como más un soul pop, y pues ya esas dos como que me dieron la pauta para empezar a crear más canciones, y empecé a componer todo el disco que se llama Más Allá, que salió a finales del 2018. Que ya hace un ratito. Si pudiéramos en este momento elegir una canción de esos, de tus comienzos, ya como con tu música independiente, ¿qué canción elegirías? Para que nos deleites, nos deleitemos aquí. Bueno, yo creo que sería nada más que este blues, porque fue la canción con la que dije, ok, me voy a dedicar a esto. De hecho, yo la tenía guardada hasta que en un ensayo se las enseñó a unos músicos, y les dije, tengo esta idea, a mí me encantan esos géneros, pero todos me decían, eso no va a funcionar, canta cumbia, canta reggaetón. O sea, en esta carrera todo el mundo te quiere decir que cantar, que ponerte como verte, porque según todos, saben cuál es la fórmula del éxito, y no la existe, ¿no? Mucho del pop, el éxito es que pagan por estar en todos lados, y ahí porque siempre son los mismos artistas de siempre, los que ganan, los que están... Claro, porque llevan detrás una campaña. Entonces yo podría hacerte un reggaetón, pero si no tengo esos millones de dólares atrás, no voy a hacer una Karol G. No lo van a escuchar. Exacto. ¿Tú escribías esta canción? Sí, la escribí en septiembre, en un viaje que hicimos por mi cumpleaños con mi familia y unos amigos, iba mi novio de ese entonces, sin saber que pocos días después me iba a enterar que él realmente era gay. ¡Ay, esa historia! Sí, entonces por eso dice, ¿cómo olvidar aquel día? Aparece cuando sucedió, bueno, en inglés dice, ¿Qué es el día de septiembre? En español lo cambié para adaptarlo y decía, ¿cómo olvidar aquel día, no? Pero fue porque lo estudié en septiembre, en mi cumpleaños, y me recuerdo que llegó con otra chica y dije, ¿Qué? Se supone que viene a mi cumpleaños, ¿cómo viene con otra? Pero yo me dije, me está engañando, ¿no? Y pues nunca se estuvo conmigo. Y de repente, ¿qué me voy a enterar del otro? Porque pues tuve una persona que me apoyaba mucho allá, que es Tamara, que tiene como uno de los antros más importantes de la comunidad allá. Y pues ella me dice, ¡Vení para acá! ¡Tenés que enterarte! Porque es que, ¿por qué no haces caso? Porque ustedes no quieren que tenga novio, quieren que sea, que toda mi vida sea así virginal. ¿No? Y me dijo, no, él es gay. Yo, no, es cierto. Sí, me dijo. Y pues ya, ahí me enteré. Antes de un show en diciembre. ¿Y qué sentiste? ¿Te dolió? Llorando como un año. Y eso es súper dramática y sentimental. Así que, ¿qué eres? Bueno, como la mayoría de artistas, ¿no? Sí. ¿Eres sensible? Ay, sí. Lloro por todo. O sea, las películas de Disney me hacen llorar, por eso no las vivo. Las caricaturas. ¿Fue difícil tu comienzo ya como independiente? ¿A quién tuviste de productor? ¿Quién estaba contigo en el barco de tu nueva carrera, de tu nuevo inicio en la industria musical? ¿Y cómo vives toda esa experiencia del inicio? Bueno, siempre es difícil cualquier inicio, ¿no? Porque no todas las personas van a creer en la visión que tenés. Otros sí. Y ahí es cuando vas definiendo tu equipo de trabajo, ¿no? Quienes están realmente contigo y quienes, pues, definitivamente ya no están en esa misma energía, ¿no? En la que tú estás ahora. Así que empezó la búsqueda de quién podía producir estas ideas que yo tenía. Daba la ventaja que, pues, yo ya componía. O sea, no necesitaba un compositor. Claro. Porque llevaba las canciones como con el teclado. Pero ¿quién iba a producir y quién iba a tocar esos géneros que no se hacen en Latinoamérica? Entonces, por ahí fui conociendo varios músicos. La vida me fue poniendo a varios músicos. Por ejemplo, grabaron algunos de Quetzaltenango, que es una región de Guatemala, otros de la capital. Fui produciendo con diferentes personas hasta llegar a el sonido que se logró hacer en el disco de Esta Soy Yo. ¿Estás orgullosa de ese primer disco? Sí y no. Porque lo que pasa es que... Y nos pasa mucho de que lo escuchamos ahora y yo digo, bueno, le hubiera cambiado esto, no hubiera cantado de esta forma, no hubiera hecho esto. Pero cuando produces algo o mezclas algo con la música, siempre vas a encontrar un error o siempre vas a querer cambiar algo. Siempre vas a querer más. Claro. Y es porque vamos evolucionando como personas y como artistas. Después de ese disco, ¿qué continúa en tu vida musicalmente? Bueno, empecé a hacer varias giras acá en Ciudad de México, en el interior de México también. Más que todo promocionales, ¿no? Como ya recordarles, bueno, este es mi proyecto original, ya soy artista independiente y todo ese labor, ¿no? Me hacía a veces 24 horas en bus desde Guatemala para venir hasta acá, con tal venía a promocionar. Venías en bus, claro. Sí, la nueva música que estaba haciendo, ¿no? Y el nuevo proyecto. Y pues todo eso me llevó a componer nuevas canciones. Y la primera canción que compuse para mi disco Más Allá fue El Amor No Engaña. Me recuerdo que esa vez no venía con tanto presupuesto, pero me había invitado a la Big Bang Jazz de acá de México, de Chucho López. Y pues dije, no, si esto es lo mío y me encanta, porque trato de mezclarle algo que a veces no soy, ¿no? Porque ustedes están en ese impase. Y pues ya, compongo esta canción en un hotel que no tenía ni ventanas, parecía una cárcel. Y se me ocurrió la melodía, ¿no? Y dije, esta canción tiene que hablar de amor, pero no de amor hacia una persona, sino que es un amor propio. Y eso es, ¿no? El amor no engaña. Cuando sos feliz con tu trabajo, cuando sos feliz con lo que haces, es un amor que no te deja engañar. Y tú vas creciendo como en muchas facetas, ¿no? Cuando crees en ti. Entonces la relación más difícil es con uno mismo. Y de eso se trata esta canción. Fabi, vamos a hacer un jueguito que siempre hacemos en el car. Y es elige a. Yo te voy a dar dos opciones. Ajá. Y tú tienes que elegir a alguien. Ok. Por lo que decidas. Eso no nos lo tienes que contar. ¿Por qué te llevas mejor con él, ella? ¿Por qué tienes una relación más cercana? Ah, ok. ¿Por qué te hizo menos daño? Porque fue esto, lo otro. Entonces, ¿a quién prefieres? ¿A Luis Armando, de tu generación? ¿O a Gerardo, tu compatriota? Ay. Pero yo creo que sería Gerardo. Porque al final, bueno, las personas cambiamos. Ah, no te tenía que decir por qué, va. Pero, ¿puedes decirnoslo? Pero vivimos muchas cosas. Creo que ambos cantábamos mucho juntos. Lo conocía muy bien, conocía a su familia. Ya había una relación. Hubo, ajá, como que fuera un hermano para mí, ¿no? Ya, pues, después nos distanciamos, pero... Si la gestión que hablaba Luis Armando, lo conocía acá. Claro. Ahora. Esteban. Ay. O Wilfredo. Ay, Wilfredo. ¿Perla o Fátima? La complicada, ¿sabes? Pues, tal vez podía ser con Perla. Porque al final, bueno, con Fátima no tuve como tanta relación. No sé si me explico. Claro, sí, sí. Y con Perla, a pesar que era con la que más peleaba. Y hasta le rompí un peluche. ¿Decían que también, no? Sí. Bonitos, como dicen. Pues ahora, por ejemplo, ella está viendo como... Ve mis historias, ha comentado de mi música. Me dice, ay, qué lindo lo que estás haciendo. Y se retiró de la música, ¿no? Pues no sé si como... Se hizo chef. Se hizo chef. Y cuéntanos, porque ya nos dijiste que en abril traes tu nuevo disco. Así es. Cuéntanos qué vas a venir haciendo, dónde te vamos a poder ver, dónde vamos a poder conseguir el disco. Bueno, regreso desde el 18 de abril. Empiezo a hacer una gira bastante extensa por Guadalajara. Guadalajara te quiere mucho. Sí. He estado yendo bastante a Guadalajara. He tenido la oportunidad de dar shows ahora por allá. Guadalajara. Voy a estar por Monterrey, por Tijuana, aquí en Ciudad de México también. Luego, pues, me voy a una gira por Centroamérica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá. Y, pues, el 14 de mayo estoy tocando en Nueva York. Así que... Ay, yo te voy a ir a ver. ¿Podré? Ay, sí, es un show así abierto para todos. Ah, voy a ir. Es un festival. Voy a ir. Pues nada, Fabi, para mí es un orgullo el haber compartido estos minutos porque me considero un gran fan de tu voz, de tu arte, de tu carrera. Creo que México te ha querido mucho desde la primera vez que te vimos en todos los realities, pero principalmente yo creo que se generó algo más bonito a partir de que decides crear tu música original, propia, única y diferente. Te agradezco el tiempo. El último mensaje que quieras compartir con todos los fans de Fabiola, por supuesto, pero también con todos los fans de... Con todo respeto. ¿Qué les dirías? Bueno, a los que no me conocen, o sea, los invito a que escuchen mi música. La música es Soul R&B, bastante psicodélico, lo encuentran en todas las plataformas digitales. Spotify, Dizzer Apple Music, como Fabiola Rouda, que es mi proyecto original, Fabiola Rouda, así tal cual. Y pues a toda la gente que me ha apoyado desde hace ratos, gracias por ese apoyo, por ese cariño, por esa conexión y el aprecio que le dan a la música que hago y que realmente le hacen de ustedes, porque si no le cantaría yo a las sillas, a la pared. Así que gracias, gracias por conectar conmigo y pues por ser parte de este crecimiento musical y de mi vida también. ¿Y qué te parece, Fabi, si nos despides con un pedacito de la canción que tú desees? Saben, aquí no necesitamos música porque escuchar esto a capela es algo irreal. Y real. Gracias. Bueno, esta es una canción que se llama Amores de Noche, la encuentran en todas las plataformas digitales y dice así. Nadando en las pupilas de tus ojos, dando mil momentos a mi mente, destellos tan profundos salen a pasear, a pasear. Oh, 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 oh. Haya amores que salen de noche, que fluchen como el agua y desaanan, que enredan toda realidad y quieres evitar que se vayan. Oh, oh, oh. que maravilla Fabi, mil gracias por montarte al carpool de con todo respeto, te quiero mucho, yo soy Hans Rico y yo soy Fabiola Roura, esto fue un carpool más de con todo respeto Fabi, nos vemos respeto